Relanzamos el programa de derechos humanos de la Universidad Nacional de San Juan que fuera creado allí por marzo del 2012. Y ese programa decidimos relanzarlo porque sabemos de que muchos y muchas de los que estamos hoy aquí y también de aquellos y aquellas que ya no están, como Virginia Rodríguez, a quienes recordamos... Con profunda admiración vienen desde hace muchos años, José Casa, no sé si estará por ahí, ha sido otro de los propulsores allí, José, de este programa. Compañeros como José, Virginia, Margarita Campos, Eloy Campos, no quiero olvidarme de ninguno, son muchos los compañeros y compañeras que vienen trabajando por los derechos humanos en la universidad y fuera de la universidad. Y trabajando por los derechos humanos, pero en particular, incondicionalmente, por la memoria, la verdad y la justicia. Y este relanzamiento es, en parte, un homenaje, un reconocimiento a esa lucha de tantos años y esa lucha que comenzó antes de que se iniciara la dictadura. Detrás de la bandera de los derechos humanos, entendemos de aquella bandera que tenían aquellas y aquellos jóvenes, tal como los conocemos hoy, quizás en ese momento no se los nombraba así, pero sí ese espíritu que los promueve, esos jóvenes pusieron en sus cuerpos, en su lucha, por una vivienda habitable, por comida en las mesas, por salarios dignos, por acceso a la salud, por el juego de las infancias, por una educación pública y gratuita, las artes, las culturas en los barrios. Luchaban por un país y una región donde todos y todas naciéramos con las mismas oportunidades sobre la base del reconocimiento de las diversidades. Las historias de las luchas por la memoria, la verdad y la justicia son también la historia de las luchas por los derechos humanos en Argentina con nombre y apellido. Muchos y muchas miembros de la comunidad universitaria, de la Universidad Nacional de San Juan han enseñado y están enseñando, estudiando, investigando, militando las causas que abrazan los derechos humanos con respeto y compromiso. Y muchos y muchas también en silencio y en soledad. Entonces reconocemos desde este programa la necesidad de aunar esfuerzos. Y si bien desde el programa como tal, como un programa de la universidad, no podemos garantizar todos los derechos, más allá del derecho a la educación, por supuesto, universitaria, porque es compromiso de los estados nacionales y provinciales, eso, sí estamos convencidos y convencidas que esta universidad y cada una de las unidades académicas a quienes invito a participar de este programa, cada una de nuestras unidades académicas pueden ser un agente de articulación, promoción y acompañamiento. Nos imaginamos un programa que va a tener objetivos, tiene objetivos generales, pero un programa para aguas, un programa como espacio. No tenemos la idea de un programa que ya esté preestablecido, es un programa a construir con las unidades académicas y con los organismos de derechos humanos a quienes desde el primer día, con Jimena Sancho, que es una docente de nuestra universidad y va a ser la coordinadora de este programa, vamos a convocar para darle vida, para darle espíritu, para llenarlo de actividades. Las primeras actividades que va a tener este programa, que anuncio porque son muy prontas, es incorporar a la página de la universidad el archivo digital de los derechos humanos que fue entregado a la provincia el año pasado. Es un archivo indexable y de acceso abierto que recupera, organiza y comparte todos los contenidos referentes a los derechos humanos. Y el principal contenido corresponde a las fuentes judiciales relacionadas con los juicios sobre crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado que se desarrollaron en la provincia de San Juan. Ese archivo se financia actualmente en el marco de un proyecto de extensión de nuestra universidad con la misma denominación y se desarrolla en el instituto aquí, en el Instituto de Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales. Ese archivo, que hoy va a ser parte del archivo, nuestro archivo como universidad, se realiza en conjunto, un trabajo en conjunto de la biblioteca con los organismos de derechos humanos y se pretende que los usuarios y las usuarias de la misma no sean estrictamente del ámbito académico, que sea para acceso de toda la comunidad de San Juan y del país. Otra actividad que tenemos el lunes que viene para comentarles lo que significa este programa en materia de paraguas, una actividad, justo ahí lo veo llegar al referente de INADI de San Juan, va a ser el lanzamiento en nuestra universidad de la campaña Escuela sin Discriminación destinado a los colegios preuniversitarios, a los institutos preuniversitarios. El INADI Nación, que va a estar presente el lunes que viene en rectorado y en conjunto con la delegación del INADI de San Juan, realizamos este lanzamiento en el marco de este programa también. Nos imaginamos entonces y esperamos que este programa sea un paraguas, en un espacio desde el que se articulen las acciones tendientes a producir, sistematizar, co-construir y difundir conocimientos y saberes, aportar a la discusión, diseño, intervención y monitoreo de políticas públicas en derechos humanos, producir materiales de información relevante y darlos a conocer, impulsar políticas de derechos humanos en la universidad, canalizar las propuestas de las organizaciones de derechos humanos que hoy hemos convocado aquí, co-gestionar proyectos culturales, por solo mencionar algunos ejemplos. Lo proponemos como un espacio de construcción colectiva, de una agenda que materialice, una vez más, el compromiso que nuestra universidad pública tiene con los derechos humanos. Gracias. Gracias. Gracias.